Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy, ya tengo mejor voz, pero bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la primera herramienta que ya nos dijeron sobre Cities Skyline 2, que es justamente la de las carreteras. Esta es bastante buena. Vean, vean cómo tenemos todo esto acá, todas las nuevas novedades que vamos a estar teniendo en Cities. Me encantan las carreteras. Les falta un poquito más de, no sé, de algo, pero vamos bien. Principalmente tenemos las tuberías y las cañerías y la electricidad y todo va a ser subterráneo, así que en este lado me parece súper bien. Ya no vamos a estar con ese problema de estar colocando tendido eléctrico. Esto me gustó bastante. Tenemos estas herramientas, vean que es como multitool con todas las herramientas. Esto me gustó bastante, lo de las grillas, poder reemplazar. Tenemos toda esta nueva variedad que da amplitud a la hora de facilitarnos un poco más la construcción. Es como que tenemos multitool ahora integrado. Tomar un poco de idea de todos esos mods que teníamos en Cities anterior. Y claro, también mejoras en los puentes con lo que refiere a la parte de lo que sería el Parallel Road, que es para hacer calles paralelas. Esto queda buenísimo, por lo menos acá cuando hacemos el puente. Esto nos ayuda de verdad, agiliza rápidamente. Lo de la rotonda, está bastante interesante porque ya están mejor integradas. Ya solamente con la misma herramienta podemos ampliarla y colocarla a la forma que realmente querramos. Así que bueno, tenemos varios tamaños que podemos irlo ajustando. Acá tenemos la misma herramienta y es de súper fácil acceso. Así que me gustó, me gustó esta parte de por lo menos hacer las rotondas. Facilita mucho a la hora de esto. Y tenemos personalización también a nivel de calle. Podemos colocar lo que son los semáforos, colocar... Esto es como un intersection. Colocar las barras. Y los parkings están bastante buenos porque veo que están como que mejor integrados. Ya los autos como que no saltan de un lado a otro o atraviesan paredes. Lo que sí es que los parkings van a tener costo. Entonces en ese lado hay que ver cómo va a ser eso. También acá en la página nos muestran por lo menos las carreteras que se integran mejor con los niveles de la calle, del terreno. Acá esta parte me gustó muchísimo. Este es como un, digamos que un no controller. Porque ahora vean que está mucho más integrada a la hora de uno querer colocar desvíos y todo eso. Adicionalmente a esto también tenemos lo que serían los pases peatonales que están bastante bien estructurados. Esta parte me gustó mucho. Y bueno, considero que con esta herramienta de verdad que vamos a tener una mayor fluidez a la hora de poder construir intersecciones. De poder personalizar nuestras calles. Ahora nos tocará ver qué tal será la IA de los vehículos. Pero bueno, ya saben que al recorrido de todos estos meses vamos a estar recibiendo actualizaciones del juego. Y vamos a estar tocando todos esos puntos. Y díganme qué tal les parece estas nuevas herramientas o cómo integraron los mods de Cities 1 en Cities Skyline 2. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo videíto. Chau chau. 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 Gracias por ver el video